La admisión es jueves, jueves 29 de octubre del 2020. Parece broma, decía, porque se nos está acabando el mes de octubre, nos quedan dos días, dos días prácticamente, y se gastó, se fue el mes de octubre, y ya nada más nos quedan dos meses más de este 2020, que para muchos, para muchos, ha sido una pesadilla. Yo soy Bonmaro Ponce, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivor, como siempre, gustoso de saludar a mi compañero Charolastra, amigo, hermano, Garnal, pana, panita, 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 como está mi panita, señor Leo, aquí, muy, muy contento, mi querido Marito, aquí contentísimo, recibiendo a la gente en su programa, los sobrevivientes. También dicen parce, ¿no? Farsita. Parceros, panitas, aquí cuates, en Estados Unidos, ¿cómo se les dice? Buddies. Buddies, buddies. Hay, hay, de repente, hay una persona allá de los Estados Unidos que me dice, what's up, fellas, pero no sé qué sea, fellas. Pelos es como cuates. También. What's up, fellas. Y pues bueno, ¿y en Francia cómo se le dirá? Entonces, no te diga, este, una peladez, nomás, no te vaya a decir como quien le dijo a una foca, a otra foca. ¿Quién le dijo? What's up, motherfucker. Ah, no, esa es la, 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 la foca, mamá foca. Es mamá foca, mamá foca. Mamá foca, sí. Señora, señores, voy, y listo, pues estamos con toda la actitud, hoy es jueves de milagros, un momento más, va a estar Cati Loviano. ¿no? Entonces, pues a lo que te truje, chencha, mi querido señor Luis de Narte. A lo que nos truje. Hoy anda cumpleaños, anda cumpleaños, anda cumpliendo años, ¿quién, boludo? Boludo, boludo. Mira, entre polémica, drogas y fútbol, Diego Armando Maradona cumple 60 años, unos lo consideran como el mejor futbolista del mundo de todos los tiempos, etc. Para mí, para mí, en lo particular, con mucho respeto a nuestros queridos hermanos argentinos, no es así. Para mí, para mí, Pelé. No, tampoco. Para mí, Pelé. Yo creo que podría ser, si vamos a catalogar así como el mejor de todos los tiempos, yo estoy de acuerdo igual con Pelé. Sí, con Pelé, igual yo me voy con Pelé. Digo, Maradona fue muy buen futbolista, ¿no? A pesar de todo lo que ya el mundo sabe. Ya todo el mundo sabe que, pues, le entró a las drogas, le entró a la polémica, etc. Pero bueno, fíjate que a punto de cumplir 60 años, estaba joven todavía, digo, Armando Maradona, todavía está joven, la verdad es que... Le cuelga todavía mucho, ¿no? Exacto, no está en nada. Sí, 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 nada. Bueno, sí le cuelga la panza. Oye, otra vez vi un video de él, qué bárbaro. Oye, sí, lo mandaste, lo mandaste al grupo, hizo cinco dominadas, ¿no? Y se estaba casi muriendo de un infarto. Sí, sí, sí. O sea, sí, la verdad es que acabó muy mal. Pero bueno, la dimensión de lo que fue Diego Armando Maradona en una cancha se magnifica a punto de cumplir los 60 años. Y fíjense que en igual proporción al rechazo que provocan sus excesos y también sus escándalos. Sabemos que ha sido una persona de escándalos, pero también hay que reconocerle el trabajo que él hizo con la selección argentina y demás con los diferentes clubes que los cuales él estuvo jugando, ¿no? Y pues creo que estuvo muy bien. Pero le preguntaron, ya saben que a punto de cumplir los 60 años, le preguntan, oye, y mi querido este, Diego, mi querido Diego Armando Maradona, ¿cuál sería tu deseo para los 60 años? Y mira, que contestó lo siguiente. Dijo, sueño con hacerle otro gol a los ingleses. Esta vez con la mano derecha. Ja, así lo menciona tal cual, ¿eh? O sea, sueño con hacerle otro gol a los ingleses. Esta vez con la mano derecha y hay un ja. ¿Viste? ¿Viste, boludo? ¿Viste? ¿Viste que te dice con la mano izquierda? Ese gol, ese gol del arte que metió aquí en México fue polémico, ¿eh? Claro, por supuesto. Además, respondió eso el exastro del balón pie ante la consulta sobre el deseo de los cumpleaños durante una reciente entrevista que le hizo a una revista llamada France Football y creo que estuvo muy bien. La verdad es que ese regalo o esa pregunta estuvo muy bien pero la respuesta a mí se me hace ya muy cínica, ¿no? Así como que sí, les hice un gol con la mano, ¿no? Por eso la mano de Dios, por eso muchos así lo catalogan. Tiene toda una historia eso y de ahí resultan muchas historias. Pero bueno, Inglaterra fue víctima de dos goles, de los dos goles más famosos en la carrera de Diego Armando Maradona quien se encuentra aislado desde el martes en su casa de las afueras de Buenos Aires debido a que un colaborador estrecho tuvo síntomas de coronavirus. Entonces, él decide apartarse. Así es, él no tiene coronavirus, no se ha reportado. Simplemente, alguien me ha llegado a él entonces él dijo, ¿sabes quién? Mejor me aparto. Y en los cuartos de final del Mundial de México 1986, es lo que estábamos platicando hace un momento, el entonces capitán argentino marcó el primer gol o el primer tanto a favor de Argentina con la mano que pasó a la posteridad como la mano de Dios. ¡Boludo! ¿Entendés eso? Viste, viste, viste. Vamos, loco, boludo. Venga. Y bueno, el segundo fue la conclusión de una corrida en la que, bueno, se desprendió de más de medio equipo rival haciendo malabares con pelota, con la pelota y demás. Pero bueno, en 2000, en el año 2000, la FIFA lo declaró el mejor tanto en la historia de los Mundiales. Maradona, a su vez, fue elegido el mejor jugador del siglo XX junto al astro brasileño Pelé, quien hace una semana también cumplió 80 años, mi querido Marito. Entonces, pues bueno, Diego no nació para ser explicado, nació para ser admirado o para ser odiado. Él no tiene grises ni negros ni blancos. O sea, él no tiene grises, él o lo quiere o lo odias, ¿no? Así lo opinó días atrás Fernando Signorini, su amigo y preparador físico de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero bueno, así es como se estuvo dando en 1984, fue transferido al Napoli, ya después estuvo ahí liderado por Maradona, fue campeón en Italia en 1987, en el 90, de la Copa de la UEFA en 1989, entre otros logros que también tuvo. También jugó en el Sevilla Español y tuvo un segundo ciclo en el Boca Junior, que fue en 1995 a 1997, donde se retiró a los 37 años de edad. Se me hizo una edad joven, 37 años, se hubiera aguantado a los 40, aunque en el fútbol ya a los 30 años ya eres una persona no tan joven para balompié. Eres maduro, eres una persona madura para balompié y pues bueno, la verdad es que de Maradona se han dicho muchas cosas, ¿no? Ha entrado en el tema de las drogas, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Se ha visto en algunos videos que inhala alguna sustancia, muchos dicen que es cocaína, otros dicen que no, que se estaba metiendo algún medicamento, etcétera, pero yo no sé, dudo de que haya medicamentos que te puedas meter por la nariz, ¿no? Entonces, pero bueno. El astro portugués respondió asombrado, está diciendo que dijo de mí que lo hice, que lo hice soñar, no sé qué dijo, pero bueno, Messi y Cristiano, Cristiano y Messi, para mí estos dos están muy por encima de los demás, así lo dijo, no veo a nadie acercándose a ellos, ni uno solo logra la mitad de lo que hacen estos dos boludos. La verdad, así es como lo está mencionando, y pues bueno, qué bueno, qué bueno que finalmente el señor, este, Diego Armando Maradona, cumple años, muy bien. Oye, pues le mandamos una felicitación al boludo, al boludo mayor, así es, donde quiera que se encuentre, pues que sea muy feliz. Mi querido señor del arte, oiga, pues vamos a entrar a un tema rápidamente antes de que entre Cati y Loviano, que nos trae un tema padrísimo el día de hoy para que no se vayan, mientras tanto a platicar esto de las mujeres. Señor Tomás. Ay, Tomás, el Tomás es fanático de Diego Armando Maradona. Dice que también él está de acuerdo con Pélez. Ah, bueno. Muy bien. Las mujeres, señor Duda. Yo creo que podríamos hablar de las mujeres siempre. ¿No? Hombre, que si no. Que si no, digo, sin lugar a duda, yo estoy de acuerdo que es la mejor creación de Dios, las mujeres. Pero dígate nada más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque yo creo que te ha pasado a ti y nos ha pasado a todos en algún momento todos los hombres con relación a las mujeres, por supuesto. Me refiero, señor del arte, a que de repente vas de compras con ellos y tú ves, tú ves ahí, no sé, una blusita o ves una faldita color café y te dicen, ¿te gusta esta falda? No, pues sí, te ve muy bonita, Ya sabes que tienes una... Preciosa, tensa, flaquísima, ¿no? Pero la cosa es cuando te dicen de qué color la ves. Eso te pone a temblar porque, ¿café, no? No, no, es que es color kaki tirándole a ricicati, ¿no? En serio, ves unos colores que uno no comprende, ¿no? Yo a lo mucho lo que comprendo y que conozco son azul, no sé, azul cielo, azul claro y ya. Azul rey, ¿no? Y azul rey. Y ya, ya, o sea, ya. ¿Hay otros azules o qué onda? Pues sí, hay muchísimos azules. Está como... Hay muchísimos verdes, hay muchísimos grises, negros, hay muchos negros. No es un solo color negro, no es un solo color blanco. Exacto. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. La verdad es que luego te dicen, oye, ¿cómo ves esta blusa? Esta me gusta porque es color rosa palo, ¿no? Y ya está, te quedas así, parale, no se lleve, no, 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 así se llama. Y bueno, o esta, que es como color rosa francés, te quedas así como que, es rosa, ¿no? O sea, rosa es rosa, o sea, ¿no? Exactamente. No, es que este rosa mexicano, me gusta, pero me está llamando el rosa maranto. Y te quedas, ah, sí. Y luego, no, 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 mejor este que es como rosa malva. No, mejor el rosado persa. No, 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 mejor si me regreso con el rosa palo. Aunque el rosa coral me está gustando, y dices, ya, por amor de Dios, escógelo, ¿no? O sea, de verdad, ellas ven como muchas cosas, pero esto aquí se debe, mi querido marito, nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros decimos, es rosa, rojo, naranja, y ya, me gusta, me lo llevo. Bueno, ahorita, ahorita lees los saludos un poquito más adelante, porque ya te están regañando, señor López del Arte. ¿Quién me está regañando? Tiene una explicación, la mutación genética del 12% de las mujeres, les permite ver millones de colores, es una mutación, señores y señores, un dato científico, es un dato serio, y es que ya hace unas décadas, se comprobó que hay una mutación, que hace posible, que algunas mujeres vean colores, que las demás personas, ni siquiera imaginamos, señor López. No nos las imaginamos, es cierto eso, no lo vemos, por eso ya dicen, pues, ¿quién estás viendo? Todo esto se enoja, ¿no? ¿Quién estás viendo que no es rosa rosa, que no es rosa rosa? Hablando del rosa, hablando del rosa que estás mencionando, aquí no está diciendo, mi querida Charito, es palo de rosa, no palo rosa, aquí lo estoy viendo en internet, y dice palo rosa, a mí no me digas, aquí dice palo rosa, mi querida Charito, pero qué bueno que haces la aclaración, es palo de rosa, bueno, igual es otro color, ¿no? No sé, ya no tengo noción de eso, pero bueno, gracias por la aclaración. Bueno, el caso, señoras y señores, es que el ojo humano, percibe el color, a partir de tres tipos distintos de conos, las células sensibles a los fotones, o sea, las partículas de luz, que están ubicadas en la retina, pues es lo que hace posible que podamos percibir, perdón, los colores, los poco más de 110 millones de colores, señor de Olarte, perdón, de conos, déjame tosear. Aguas, 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 no, no, Tomás, por favor, pégala ahí en la espaldita, por favor, échame por favor mi tequilita, mi palomita. Ah, es que ya es jueves. Es que ya es jueves, ya es jueves, va de nuevo, eh. El ojo humano percibe el color a partir de tres tipos distintos de conos, las células sensibles a los fotones, es decir, las partículas de luz, que están ubicadas en la retina, y los pocos más de 110 millones de conos, se encargan de captar la luz en un sistema de visión cromática, es decir, a partir de tres colores básicos, señor de Olarte, que lo que nos enseñaron en la escuela, el rojo, el verde, y el azul, de ahí parte todo según la longitud de la onda. El caso es que la unión de la información obtenida por los tres tipos de conos, pues viaja a través del sistema nervioso en forma de impulso eléctrico, y es procesada en la corteza visual del cerebro, dando como resultado los distintos colores percibidos por el ojo humano. Aquí es donde viene lo interesante, esta característica, señores, señoras, nos permite explorar el mundo a través de la vista con alta precisión, sin embargo, nuestra visión es limitada, solo nos permite observar una parte del espectro electromagnético a lo que le llamamos luz invisible. El caso, señor Leo de Olarte, amigos que nos están viendo, es que apenas el mes pasado, septiembre del dos mil veinte, en un estudio que se hizo con colibríes, fue elaborado por la Universidad de Princeton, demostró que su sistema de visión es tetracromático, y pueden ver combinaciones de colores como el ultravioleta, además de las múltiples combinaciones de ultravioleta con rojo, con verde, azul, y amarillo. Y aunque esas tonalidades son imposibles de apreciar por el ojo humano estándar, como el de Leo, como el mío, pues hace una década se comprobó, lo que les decíamos al inicio de esta nota, que algunas mujeres sí pueden ver mucho más, muchos más colores que las mujeres, bueno, que las personas promedio, pues. Dígase que los hombres. Hay un personaje importante, es el doce por ciento de la población de las mujeres, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, estamos hablando que este doce por ciento de mujeres, señor de Olarte, en el mundo, son consideradas como tetracrómatas. Tetracrómatas. Es el producto de la mutación en el cromosoma X, que les dota de un tipo de cono extra, para ver el mundo con una capacidad mayor, para distinguir millones de colores más de lo habitual, mi querido Lito. Imagínate nada más de lo que estamos hablando, mi hermano. Estamos hablando de que si esas mujeres empiezan a mutar cada vez más, al rato, olvídate que el color rosa, kaki, rosa rojo, rosa amarillo, rosa francés, al rato va a haber treinta y cinco diferentes tonos de rosas. Sí, no, la verdad es que, bueno, yo creo que por eso las mujeres también se especializan, o bueno, como que tienen una visión más amplia de los colores, ¿no? O del diseño, o de este tema de las modas, o de los interiores, como que ven más cosas y está súper bien. Nosotros somos muy básicos, mi querido Marito, bueno, no generalizo, pero la mayoría de nosotros los hombres sí somos muy básicos, o sea, estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Vemos rosa y es rosa, o sea, y rosa fosforescente, ¿no? Así, fosfo, fosfo, rosa fosfo, fosfo, o rosa mexicano, o rosa claro, ¿no? O sea, pero ellas sí ya te manejan acá una variación de colores. Por ejemplo, hay un color que es el coral, o algo así que se llama, que es como anaranjadito entre rosa y anaranjado. Para mí es anaranjado, ¿no? Un anaranjado como fosfo, fosfo, pero para ellas, no, ella es coral, ¿no? Y dice, no, no, pues este es anaranjado, corale, no, pero nosotros somos muy, muy como básicos. En fin, qué bueno que ellas tienen esta mutación, ¿no? Porque sí se le conoce como mutación, o como, como dijo en un principio de esta, de esta nota. ¿Cómo dijo? Sí, mutación genética. Es una mutación genética del 12%, de las mujeres, que les permite ver millones de colores. Está súper bien. Me parece perfecto. Pues está bastante padre, digo, ha de ser padrísimo, imagínate de repente, ver un óleo, o simplemente la naturaleza, ¿no? Que andes tú ahí caminando, y que percibas más colores, porque estoy seguro, que hay muchísimas más tonalidades en la naturaleza, unos colores extraordinarios, que de repente, pues no nos imaginamos, ¿no? Claro, claro. Estoy viendo un óleo aquí, mi criolito, te lo voy a mostrar, para que la gente lo vea. Que bueno, este óleo, no sé, yo te voy a decir una cosa, yo creo que, alcanzo a ver, ¿qué será? A ver. Los colores muy básicos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho colores, ¿no? Diez. Ok. Pues yo no veo nada, porque se confunde con la, se confunde con el background, pero, este, pues veo azul, veo naranja, veo amarillo. Los verdes no se van a ver, pero bueno, estamos hablando de un porcentaje, bajísimo de colores, comparado con, con esta nueva mutación de mujeres, que pueden ver millones, no son uno, dos, tres, son millones de tonalidades más, que lo que podemos ver, la gente promedio. Entonces, la verdad, es bastante padre, bastante interesante. Muy bueno. Este, este nuevo descubrimiento, ¿no? Imagínate. Me late, me late, qué bueno. Y también para que las mujeres lo tomen en cuenta, ¿no? O sea, y que tomen en cuenta que nosotros como hombres, no tenemos esa mutación genética, y que por favor, si nos dicen, este es un rosa, rosa, este, palo de rosa, así como correctamente se dice, o este es un rosa, pues no, no, vamos a saber, o sea, tengamos un poco de paciencia, ¿no? No vamos a saber. Nosotros les vamos a decir, pues el rosa clarito, ¿no? Sí está padre, te va a quedar bonito, combina con tu piel, te va a hacer lucir más tus ojos, vas a tener un brillo mucho mejor, ¿no? O sea, te vas a ver más delgada, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Oye Marito, tenemos a mi querida Katy, o tenemos tiempo a decir otra nota. Ya está, ya está lista, ya, déjala meter Tomás. Ok, bueno, la verdad. Vamos a tardar un poquito con ella, ¿eh? Porque vamos a estar viendo imágenes y todo, entonces, vale. ¿De qué nos va a hablar, ahorita que nos diga ella? Sorpresa, no es tema sorpresa. Es sorpresa. Wow, muy bien. Bueno, me gustan las sorpresas, me gustan las sorpresas. Oye, en lo que entra, me queda Katy, aquí hay que ponerle, este, saludos a Charito, saludos a Angélica Castillo, y Charito dice, Jueves de Milagro. Hola, ¿cómo estamos? Hola, sobrevivientes, Aurora Pérez dice, jajaja, hola, y Charito, bueno, ya comentamos el tema del color de, que me había dicho, La corrección de tal. Pero bueno, ya estamos ahí con Katy. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Jueves de Milagros con Katy Lubiano, ¿qué pasó, Katy? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué andas haciendo? Muy bien, muy bien. Oye, me encanta estar en San Francisco, ¿eh? No, ya vi, ya vi. ¡Qué padre! Está nublado, ¿no? Bastante, bastante. ¿Cómo están? Cuéntame. ¿Va amaneciendo o va atardeciendo? No, es el atardecer, ¿no? No sé. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Está algo raro porque San Francisco le llevamos una hora, entonces ahorita ya son las 11.20, pero anda, anda, anda medio. Es el cambio climático, es el cambio climático, no hay de otra. Es el cambio climático, ¿qué dice el señor Trump que no existe? ¿Qué pasó, Katy? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Cuéntenme. Pues estamos, estamos. Aquí nosotros bien, todo bien, todo marcha. Estoy viendo que por el Golden Gate yo me veo un poco así despeinadita. Y no sé cómo arreglarlo, pero bueno. No, no, te ves despeinada, te ves muy bien, ya Katy. Despeinado uno, ahí sí. Pero bueno, jueves de milagros, que les lluevan los milagros, la salud y el amor a raudales. Igualmente. Así sea, mi querida Katy, gracias. Y por supuesto, toda la gente que nos ve y toda la gente que nos verá después en las repeticiones y en las diferentes plataformas. Y vamos a platicar de qué. Vamos a platicar de algo muy interesante, chicos. Vamos hoy a platicar de los mudras. Los mudras es una palabra sánscrita, en sánscrito, que quiere decir sello. Mud es gozo, ira, la, la, este, ¿cómo se llama? Silabarra. Quiere decir, ay, ya se me olvidó. Espérenme, ya. Producir. Entonces, en una, en una traducción libre podría decirse que es, eh, la producción, eh, vaya, es, es producir un gozo, en, eh, y sellarlo, ¿no? Esto quiere decir mudra. Entonces, en estos sellos que uno hace con las manos, todos nuestros dedos tienen terminaciones nerviosas, y van, como siempre, a, están conectados con, con nuestro cerebro, y con todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, al, al hacer estos gestos con las manos, y estos sellos, es como se produce ciertos beneficios, eh, en ciertas áreas que queramos. Nosotros siempre hacemos chicos mudras, casi sin, sin querer inconscientemente, ¿no? ¿Cuántas veces, este, nos estamos tocando las manos, ¿no? Y hacemos esos, esos mudras. Eh, yo, por ejemplo, hago mucho este mudra, cuando estoy conversando con alguien, hago este mudra, pero este, es sin querer. O sea, y estoy como pensando, y se conectan los dos hemisferios, del cerebro. Entonces, los mudras son muy importantes, en nuestro diario vivir, es una herramienta más, para, para, que nosotros estemos muy, muy bien. Ya saben que yo, voy a tratar de traerles todas las herramientas, para, conseguir, que todo se, se conjugue, para estar, en el diario vivir muy, muy bien, en bienestar, en armonía perfecta. Y entonces, el tema de hoy, esos son los, son los mudras, y, son muy importantes. A ver, chicos, cuando nosotros rezamos, ponemos nuestras, nuestras manos así, y ese se llama, angelic mudra. Este mudra, que siempre se ha visto como, eh, que lo usamos en las oraciones, puede ir a la altura del pecho, y puede, muchas veces, ir a la altura de nuestra, de nuestro tercer ojo, ¿no? ¿Cuántas veces, no lo hemos hecho, y no sabíamos que era un mudra, ¿no? Es un mudra, que nos conecta con el amor, con nuestro corazón, y con el amor divino. Ajá. ¿Qué les va pareciendo esto? Cuéntenme, porque luego, luego me tienen que ir diciendo ustedes, cómo vamos, ¿sí? Ahora, hay un, muy interesante. Hay un mudra, que a ver, a ver, Maro, si, si te acuerdas, este mudra, nos lo enseñó, nos lo enseñó nuestra madre, y, este, desde hace muchísimos años, yo lo he usado, este, este, es kubera, ay, ¿dónde estoy? Kubera mudra, que se juntan, ay, los, los tres dedos, dedo índice, dedo cordial, y dedo, pulgar, índice, y, y, cordial, y, en esta forma, hace que, se haga un mecanismo, también, muy importante, muy interesante, porque todo lo que deseemos, se va a cumplir. Entonces, nosotros nos, nos enseñaron este mudra, también casi, este, digo, sin tanta, tanta explicación científica, y, lo puedes usar, todo el tiempo, no sé, si vas, este, a lo mejor manejando, y quieres encontrar rápido un estacionamiento, podemos poner este, este mudra, y, es muy importante, esta, esta la quiero hasta el final, Maro, porfa, esta, esta, esta imagen, la quiero hasta el final, ponme otra. Dile al Tomás, que no se equivoque, por favor. Que no se equivoque, Tomásito. Este mudra, se llamaba Yu, y, y este mudra, es muy, este, importante, les voy a decir por qué, no me lo sé todos, o sea, no me lo sé de memoria, este controla la inquietud, y el nerviosismo, ayuda con los problemas, de la asiática, de la gota, dolor de rodilla, relaja los músculos, y armonía, armoniza las, eh, energías naturales, como parpadear, bostezar, estornudar. Este lo podemos usar, todas las veces que queramos, es medicina, cuerpo-mente, es medicina natural, nunca nos va a hacer daño, la podemos usar tres veces al día, el, el tiempo que queramos, pero bueno, lo, lo que es óptimo, son de, diez a quince minutos, y sostener esta, este gesto, este mudra, y respirar, y respirar, y ya sabemos, que cuando nosotros lo hacemos, le ponemos intención, pues esto va a ser maravilloso, entonces, este mudra es para tranquilizarnos, se llama, va, yu, ok, si les duele las rodillas, si les duele, no sé, la asiática gota, eso nos va a ayudar, ese mudra, es el prana, el, el mudra prana, es muy, muy bonito, porque simboliza, la energía, y el espíritu de la vida, este mudra, se acuerdan que yo se los enseñé al principio, no me, o sea, de los primeros programas, que les dije que les adelantaba, ese mudra, ese mudra, es para que tengamos, más, ¿cómo se llama?, el sistema inmunológico, ayuda a un incremento, entonces, podemos también igual hacerlo, de 10 a 15 minutos diarios, dos, tres veces al día, como ustedes les vayan sintiendo, y acuérdense que, se van conectando, las terminales nerviosas, y va directo a nuestro cerebro, a dar las órdenes, entonces, este mudra, es en general, para la buena salud, ¿otro maro? Ese mudra, se llama sunya, este mudra, si se practica regularmente, reduce dolor de oídos, ayuda a un buen riego de los ojos, mejora audición, fortalece los huesos, y reduce enfermedades de corazón y garganta, cura la tiroides, y fortalece las encías, como se ve, se tiene que doblar el dedo cordial, y oprimir con nuestro pulgar, el primer falange, lo mismo, todos los mudras, van a ser las veces que ustedes quieran, de 15 a 20 minutos, este se llama apan, apan mudra, este da alivio, a los problemas renales, ayuda en la diabetes, estómago, y es un excelente mudra para desintoxicarnos, entonces, por ejemplo, esto ahorita que están haciendo como dieta y ejercicio, este mudra es maravilloso, porque nos va a ayudar a desintoxicarnos, de todo lo que no se hizo anteriormente, o sea, que si comimos en exceso, que si no hicimos nada de ejercicio, nos pasamos sentados, esto nos va a desintoxicar maravillosamente. Hay que hacerlo, hay que hacerlo entonces como unos 15 días seguidos, sin quitarlo el líquido. Sí, en verdad, ahora, yo les voy a decir, acuérdense que si lo hacemos una sola vez, pues obviamente no va a funcionar, esto hay que hacerlo regularmente, son herramientas maravillosas, maravillosas que se pueden utilizar en cualquier momento, oye, y son gratuitas, caray, ¿no? Y ayudan a nuestra salud. Este es surya mudra, este también nos va, este es un mudra que nos va a ayudar cuando tenemos precisamente sobrepeso, este elimina la obesidad, aumenta el elemento fuego en nuestro cuerpo, y ayuda a mantener una buena temperatura, ahora que vengan también un poco los fríos, nos va a ayudar a estar en una buena temperatura. Y como pueden ver, espera, Maro, solo se dobla el dedo anular, y se oprime con el pulgar. Lo pueden hacer igual diario, dos, tres veces al día, 15 minutos, y en serio, van a ver resultados muy importantes e interesantes. Otro, ahora sí ya. Ya, Marito, esa. Este se llama ling mudra. Este ayuda al control de resfriados. Ahora que tengan resfriados, se acercan las épocas invernales, es importante que no vayan a confundir, por ejemplo, pues un resfriado normal, común y corriente, con el bicho. Entonces, este nos va a ayudar muchísimo a hacer este, a los resfriados, asma, tos, y las flemas. Este mudra va a ser muy importante, pues en estos tiempos que lo hagamos. Casi, casi, muchas, bueno, muchas veces nosotros podemos hacer este mudra casi sin querer, pero vamos a tener la atención de levantar el dedo pulgar, derecho. Otro maro. Este se llama chin. Es el mudra chin, y es muy bonito porque es el de la conciencia. ¿Cuántas veces en imágenes de Budas, este, en posición de lotos, en posición de meditación, hemos visto que están haciendo este, este mudra? Los mudras también recuerden que los hacía Jesús, los hacía la Virgen, María, o sea, muchos santos, muchas divinidades. Entonces, este mudra es muy bonito porque es el de la conciencia. Este significa, chin, significa en sánscrito, conciencia. Y el objetivo de este mudra es recordar la unión del alma individual con el alma suprema. Lo podemos hacer en meditación siempre, ese mudra. Ese mudra se llama Vairava. Este mudra hace un balance para los hemisferios cerebrales. Nos ayuda en el corazón, estómago, hígado, vesícula, vaso, páncreas y riñones. Entonces, ese también es muy importante, por ejemplo, para los que estén enfermos de diabetes, porque les regula precisamente el vaso y el páncreas, que son los que regulan el azúcar en nuestro cuerpo. ¿Otro maro? Ese se llama Joni, Joni mudra, alivia dolores menstruales, problemas de menopausia, sistema nervioso y nos ayuda con nuestra energía kundalini, y nos ayuda con nuestra energía kundalini. Y este mudra es muy padre, es akash, de ahí viene la palabra de los registros akashicos, y este mudra es de la iluminación. También este mudra lo hacen, o sea, lo hemos visto muchísimo que lo hagan los budas en sus imágenes, y este también es perfecto para cuando vamos a meditar. Es un mudra maravilloso, nos conecta con nuestra divinidad y es la iluminación. Ese mudra se llama Jan mudra, y este va para, este sirve para el chakra de la raíz, reduce tensión, depresión, es calmante y ayuda al despertar espiritual. Aumenta la memoria, ese lo voy a hacer yo mucho, y es muy padre porque nos ayuda en la glándula pituitaria, que es la glándula maestra, es la que dirige toda la orquesta, y aumenta el poder mental y el nivel de concentración. Otro, ya no tenemos, ¿verdad? ¿Ya se acabaron? Ya son todas. Ok. Me lo agarré practicando. Eso que haces cuando andas en el coche y el pecero que te peleas, eso no es mudra, ¿eh, huevón? Oye, pero parece, parece, es para recordarles, digo, ¿no? Mis amores, este, mira, ahora, cada, cada dedo representa un elemento. El dedo pulgar representa el elemento fuego, ajni. El dedo índice representa el aire y se dice bayú. El dedo corazón representa el éter, que es el cielo, y, pues, son los akasha. El anular es tierra, que se dice pritbi, y el meñique es agua y se dice yala. Ahora, en la imagen que te puse al último maro, esa, hay una técnica japonesa muy importante e interesante, que cuando presionamos nuestros dedos, vamos a ayudar a ciertas emociones, cuando estamos estresados, con preocupación, miedo, rabia, ira, ¿no? Tristeza, y el meñique es para la autoestima, cuando nos sentimos, pues, que no estamos siendo reconocidos o valorados. Podemos aprisionar nuestro dedo meñique igual unos cinco minutos y de verdad van a sentir alivio. Si estamos tristes, podemos aprisionar nuestro dedo, incluso eso, darle un masajito, y se nos va a ir, se va a ir disminuyendo esa tristeza. Si estamos muy enojados, va a ser el dedo cordial y también lo mismo, lo vamos a a tomar con todo nuestro puño y le vamos a dar, pues, eso, como ese alivio, ese calorcito, miedo, preocupación. Esta es una técnica japonesa que, bueno, viene ad hoc, ahorita que estamos hablando de las manos, de los dedos, y esto de los mudras, que son los sellos. Entonces, vamos a tener mucho cuidado. Las manos son sanadoras, las manos son dadoras de energía, incluso pueden servir para bien y para mal, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sentenciado con un dedo índice? ¿Cuántas veces no hemos hecho a lo mejor alguna mala seña con nuestras manos? Y, bueno, recuerden que todas las cosas a veces que hacemos mal se nos revierten, regresan multiplicadas. Entonces, bueno, vamos a tratar de que todo lo que hagamos con nuestras manos, ahora, conscientemente, tratar de que esa energía siempre sea pura, de que esa energía siempre sea maravillosa, ¿no? este mudra que no está ahí, si quieres ya quita la imagen, Maro. Y este mudra se llama Padmamudra, se unen las dos manos, los dedos meñiques y los dedos pulgares, y es Padmamudra, la flor de loto, y esta significa podemos llevarla al corazón y ofrecer nuestra flor de loto, que es el amor a toda la gente, ¿no? que nos quiere, que queremos, y en este caso, yo ahorita les ofrezco mi corazón en esta mudra del amor, agradeciéndoles a todos nuestros amigos, a todos, en la audiencia que siempre está con nosotros, y gracias siempre por su apoyo y por su cariño. ¿Cómo ven este tema, chicos? A ver, cuéntenme, ¿qué impresión tienen? A mí me quedó correcto y muy claro que sé utilizar el dedo cordial, porque es el de la rabia, cuando veo el tráfico y se me atraviesan los microbuseros, lo ocupo de manera perfecta, me queda acá a ti. Sí, mis curaseros. Pero aparte de todo, aparte de todo, pues muchos no sabemos estos temas, ¿no? La verdad es que uno hace, como bien lo mencionabas al principio de este tema, hace este tipo de mudras que en realidad no sabíamos cómo se llaman o cuál es la definición correcta, pero para todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita las manos las tengo así, ¿no? Y luego las tienes así y cuando piensas estás así, o sea, y esto tiene una reacción, pues sí, como lo, lo mencionaste, pues estamos conectados con nuestro yo, pensando, entre ese cerebro, físicamente también hablando, pensando. Pero está muy interesante este tema, mi querida Cati. Podemos hacer igual, bueno, y ya las personas que saben de Reiki y todo esto, hacer energía con nuestras manos y las podemos posar en nuestros ojos, en nuestra cara, utilizar bien la energía conscientemente con una, ya inyectado con la intención y ponerla en nuestro corazón, en nuestro hígado, en nuestros órganos internos, en una expresión de gracias, entonces igual, ¿no? Podemos utilizar la magia que tenemos en las manos y toda esa fuerza maravillosa que tenemos, que es gratis, que vamos, no hay impedimento para usarla y usarla bien. El único impedimento somos nosotros mismos, ¿no? Claro. De que no lo hacemos, de que nos da flojera, de que, ¿yo qué voy a hacer? O sea, lo podrás hacer un día, dos días, y le vas a decir, ah, ya no, ya, esto no sirve. Perdemos fe muy rápido a las cosas. Entonces, esto es de discusión y tener que hacerlo. Nosotros mismos somos el mismo impedimento. Entonces, la invitación es que lo hagan. Así, nos estaba escribiendo, nuestro querida Charito, que aquí dice, ese mudra, nos enseñó nuestra mamá, lo sabemos a todos y funciona muy bien. Sí, funciona. Rodríguez está aquí, dice hola a todos y Angélica dice, muy guapa mi Katy, saludos. La verdad es que está muy interesante esto. Mi querido Marito, ¿tú lo vas a hacer? ¿Te vas a comprometer a hacer estas mudras o ya los haces desde siempre? No, ya, ya hago muchos, muchos, este, el teatro. Ok. Hagan este, hagan, hagan el del, ahorita que están haciendo dieta, ahorita que están haciendo ejercicio, comprometanse a hacer este mudra, que es el que libera de la obesidad, produce más calor en nuestro cuerpo. entonces este mudra va a ser maravilloso. Los voy a pegar con cola loca para ver qué resultados tengo durante todo el día. Oye, oye, mi querido Cantit, te iba a preguntar, por ejemplo, nosotros cuando, bueno, la religión católica, cuando nos persignamos, es, hacemos esto, y creo que fue el primer mudra, ¿no? Que mencionaste. Sí. O es parecido. Este, sí, es al final un mudra, pero este, este que, ay, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Este mudra que usamos para persinarnos, pues es, es figura la, o simula la, la cruz, ¿no? de, donde. Pero finalmente viene siendo un mudra, ¿no? O sea, muy parecido al primero. Sí, viene siendo un mudra, y este, y te digo, nosotros siempre estamos haciendo mudras sin tanta intención, pero los hacemos. Y muchas veces, en nuestra conexión con Dios, hacemos los mudras indicados en el momento justo. Es decir, si, si a lo mejor estás en una reunión de trabajo y tienes que estar atento, pues te digo, a lo mejor está uno así, ¿no? Para estar atento y estás concentrado, este, muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero si ahora utilizamos el conocimiento y lo hacemos conscientemente y lo hacemos con toda la intención y lo hacemos con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, pues los resultados van a ser óptimos y van a ser maravillosos. Y te digo, ¿por qué no utilizar todas esas cosas, herramientas que nos han brindado a través de milenios? Porque los mudras tienen tres mil años o más de usarse. en nuestra vida moderna los hemos olvidado porque incluso hay hay información de que los usaban también aquí este en Mesoamérica los los indígenas. Entonces son conocimientos ancestrales que están a nuestro servicio pero que a lo mejor en la cotidianidad los hemos olvidado y entonces por eso yo también este se los traigo ahora para que recordemos todas esas herramientas que tenemos y que las podemos usar para nuestro bien. Ese es el mudra que usamos los viernes. Mira, hay cientos de mudras que bueno nos llevarían no sé cuántos programas. Yo les traje los más importantes mudras que vienen a colación con nuestra salud y que son o sea, son herramientas, ¿no? son muy buenos para perseverar para preservar perdón nuestra buena salud nuestra energía y eso estar en óptimas condiciones. Este también acuérdense siempre este va a ser el de la el sistema inmunológico y es muy fácil hacerlos en cualquier instante no nos cuesta nada incluso te paras en un alto y haces tus mudras o estás viendo la tele y aunque estés viendo la tele puedes hacer tus mudras puedes estar haciendo el mudra y de todos modos nos va a hacer muchísimo bien. Los cholos ya los cholos hacen muchos mudras cada rato los cholos están así haciéndole sur 13 Angélica Castillo preguntando ¿cuál le recomiendas para poder relajarse y dormir más? Ah, sí. Fíjate que el mudra para relajación es también digo y es bueno ese yo lo hago ya para dormir conectar conectar con nuestra con la iluminación de Dios mire yo por ejemplo en esa mano no puedo ya acuérdense que ay, ¿dónde estoy? Tengo aquí me pasó un accidente entonces no puedo estirar los dedos pero si ustedes pueden estirar bien sus deditos estiren bien los dedos los que o sea los que se puedan yo con mi mano derecha no puedo pero este es el de la iluminación entonces el cordial y el pulgar fíjense que tan sencillo ¿no? cordial ya para dormir no hace sus respiraciones conectas no, para nada ahí está oye le estoy diciendo Paco aquí en nuestro querido Paquito Abascal dice yo hago muchas yo hago mudras inconsciente o sea es que sí es inconscientemente es un malo cuando lo hace inconsciente si ya no no es malo pero si lo hacemos conscientemente y con toda la intención pues es mejor acuérdense que todo lo que usemos con nuestra conciencia plena con la atención plena pues va a tener unos resultados maravillosos ¿no? claro ¿este cuál dijiste que era cuando estamos así? este es para la concentración para que todas tus ideas veamos y tienes que te digo estás en una reunión y tienes que recordar lo que están diciendo esto es conectar los dos hemisferios entonces esto va a ayudar a que a que lo memorices o a lo o eso a que lees sí que lo recuerdes vamos ok ¿no? este va a ser es muy bueno este me gusta y yo lo hago mucho digo estoy naciendo algo y con este mudra ¿no? pero a ver rápido el mudra vamos a llamarlo de la buena suerte es este juntar pulgar índice y cordial y este puede ser inmediato ¿no? quiero un taxi pero quiero que venga el taxi ideal o sea un buen taxista que sea justo y que me lleve bien y sea seguro quiero un lugar de estacionamiento ahorita rápido porque ya tengo que llegar a la reunión este y también es de la abundancia quiero tres millones de pesos ya por favor pero compra compra aunque sea un cachito de me voy a comprar el melate Dios mío un melate un no veo maro no te veo así así con el dedo entre el dedo índice y el dedo cordial fíjate que no sé ese no lo vi pero sí sí tiene algo interesante pero no no voy a decir mentiras no voy a inventar nada que no acuérdense que lo que no sepas yo se los averiguo pero no voy a decir aquí nada que ni mentiras ni mala información la buena suerte ¿ese? este me gusta este me gusta de la buena suerte este es buenísimo no se me va a olvidar nunca no pero así igual entonces ahora no te olvides de este que es para bajar de peso este para el sistema inmunológico que hace tanto énfasis con Lito de este Lito no se te olvide Lito Lito no los dos yo estoy así para recordarlo digo no y yo también yo también lo hago en este Lito los próximos 15 años 35 años de tu vida ahora la próxima vez les voy a hablar es que tengo todavía muchos temas para hablarles este a lo mejor lo puedo poner a votación podemos hablar de mantras podemos hablar que este tema también me gusta mucho que es este gimnasia cerebral y la gimnasia cerebral también te va a ayudar en eso digo a todos a que aprendamos más fácil las cosas nos jalamos las orejas a los niños yo digo nosotros ya tenemos aquí duro esta parte de aquí aquí también hay una glándula muy importante este y agarrar agarrarles a los niños aquí el pellejito que los niños todavía lo tienen así aguadito es como lo que dice sacarte a ver si son finos ahí sí a ver qué tan finos qué tan finos no con esto podemos este recordar bien las cosas tener memoria incrementar nuestra memoria o fortalecer nuestra memoria este igual esto o igual no cruzar que en en algún punto cruzar los brazos puede ser malo es es en en nuestro lenguaje corporal pero cuando se trata de aprender algo si nosotros cruzamos piernas brazos incluso dedos este es es conectar igual los dos hemisferios ojalá no ojalá sí estos son chonguitos pon chonguitos pon chonguitos oye ojalá que les saque la lotería porque compró tres cachitos sí pon chonguitos y no se saca ni más hombre por eso ya no voy a poner estos ya voy a poner estos estos van a ser los chidos el niño Andrés Manuel dice que si hay algo algún mudra para no decir tantas tonterías hay gente que si no se le puede como ayudar mucho eh no hay mudras ahí si no se le no encuentro nada ni como defenderlo ni como ayudarlo ni como nada y voy jalándole el pellejo ¿no? ¿por qué no? bueno acá atrás eso del pellejo te digo que sí yo lo conozco como despegarte el diablo algo así te agarra ay maro ¿en serio? sí es como cuando estás empachado ¿no? y te jalan te hacen aquí te jalan el estómago te voy a despejar el diablo y quizá no es alguna colleja ¿no? con un buen zape y si no las patillas también funciona con las patillas un buen jala las orejas las orejas es bueno las orejitas sí las orejas hasta que truene a ver muy bien ¿cómo ven mis amores? díganme ¿qué les pareció este tema? porque de verdad hay que sacarle provecho yo incluso eso los voy hasta a retar que hagan los mudras y que de verdad me digan y a toda nuestra audiencia a todos nuestros amigos háganlos y díganme ¿qué tanto les han servido por favor? digo úsenlos y me dicen si les han servido este también es el de sinsajo ¿o no? sinsajo ¿sí no? ¿eso lo utilizaron en la película? ¿sí fue este? no me acuerdo ¿cuál era el sinsajo? ¿así no? no ah sí era ese ese mudra ¿cuál será? fíjate eso lo vamos a averiguar porque fíjense también hay hay tocar solo las puntas o los falanges y son diferentes o sea conectas con diferentes intenciones y diferentes propósitos entonces no es lo mismo así que tocar los falanges ¿no? o presionarlos entonces pero voy a averiguar este voy a averiguar más está padrísimo y en serio también los chinos ya ves que en los pies curan todo ah sí reflexología se llama y que tienen igual ahí este que te van presionando los puntos nerviosos para los riñones y que para el estómago y para no sé qué tantas cosas eso está bien interesante eso está en los pies está en las manos y está en la oreja dibujan por ejemplo al feto aquí en la oreja y todos todos los órganos igual oprimiendo ciertos puntos en la oreja podemos bajar de peso también puedes también esto eliminar los famosos balines y las líneas de mostaza que se ponen ¿no? sí 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 incluso tachuelas órale bueno tachuelitas especiales no creas que un tachuelón ahí yo dije voy a traer acá toda ensangretada la oreja pero todo sea por bajar de peso no importa pero sí sirven también sí sirven mucho y este grapas las grapas ah las grapas también sí se ponen grapas y entonces ten grapas todo ten grapas todo el hocico que no comes qué grosero bueno igual pueden masajearse sus sus orejitas oye ¿sabes a qué a quién le puede funcionar todo esto a los que viajan mucho que son como transportistas o los que van en autobús que no tienen como el tiempo suficiente para para descansar eso yo creo que en cuanto lleguen unos 15 minutitos que hagan algún 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 tipo de estas mudras 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 con M o con O mudras mudras este tipo de mudras yo creo que les puede ayudar ¿no? por ejemplo alguien que ha manejado más de 20 horas ¿cuál le puede funcionar? para descansar el que dijiste ¿no? el de de Buda ¿no? lo que mejor funciona es un masaje con final feliz no que descansen no 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 les voy a les voy a este es muy buena pregunta este Leo yo les voy a les voy a a buscar bien ¿pudiste la del descanso? sí puede ser pero cuando lleguen a su destino ¿no? bueno y para los transportistas mucho les puede ayudar que cuando lleguen eso ya estoy hablando en serio ya cuando lleguen a su destino que pongan música binaural y que hagan obviamente una especie de meditación acuérdense que yo siempre les voy a decir meditación al final es igual eso respirar siempre respirar nos va a ayudar muchísimo a todo y lo voy a insistir voy a insistir todo el tiempo cada jueves lo voy a decir en diferentes como facetas pero les voy a decir respiren respiren conscientemente atención plena háganlo y se van a sentir de verdad con más vigor más sanos elimina radicales libres evita el envejecimiento ayudarlo a nuestros órganos a todas nuestras células y es tan igual es gratis es este sin ningún tipo de esfuerzo es nada más que hagan conciencia se acuerden voy a respirar y si pueden hacer un mudra va a ser perfecto y si pueden poner a lo mejor este música ¿no? este con alguna frecuencia especial ya vimos lo de las frecuencias ¿mandé? música clásica o de las frecuencias que les dije ¿no? con eso de la resonancia showman que hay diferentes frecuencias entonces es como como les digo es un todo ¿no? es un todo y si abarcamos ese todo vamos a estar en óptimas óptimas condiciones tanto de salud en todos los sentidos física, mental, emocional y no menciono espiritual porque lo espiritual siempre siempre está en una frecuencia muy alta o sea esa no se enferma no podemos estar enfermos espiritualmente eso no eso es tan tiene un nivel y una frecuencia tan alta que en eso no podemos fallar más bien cuando nosotros enfermamos es que nos despegamos olvidamos un rato o no nos conectamos con nuestra frecuencia espiritual ¿no? pero lo demás sí nos alivia perfectamente bien muy bien tenemos saluditos Leo antes de irnos pues sí aquí Silvia Caballero hola muy buenas tardes gracias gracias por saludarnos muchísimas gracias Chivis Angélica Charito gracias Charito hey Katy muy bien ese ese puente impresionante habla de el puente que tienes atrás de ti mi que Katy pues bueno a todos los que nos están saludando muchísimas gracias el Golden Gate el Golden Gate ahí está pero bueno gracias a todos los que nos saludaron ¿ya se nos acabó el tiempo? ¿ya se fue? ¿se terminó? hola los quiero mis amores espero espero realmente de verdad con todo mi corazón que les sirva que encuentren este sí un propósito para esto que lo hagan y que les haga mucho bien muy bien muchos saludos a todos besos nos vamos con estos mudras la verdad cada quien yo ya estoy practicando el mío para bajar de peso ahí está vámonos señores tengan excelente tarde nuestro programa ha finalizado estos fueron los sobrevivientes gracias Katy de verdad muchísimas gracias mis amores los quiero gracias Maro gracias a ustedes gracias adiós adiós adiós